Hola, ¿qué tal amigos de Cine en Línea? Los saluda su amigo Elios Barra Scout. ¿Qué creen? El día de hoy nos venimos a un evento súper padre y la verdad súper recomendable, sobre todo si eres muy fanático o fanática de este gran, gran artista de Hermosillo Sonora que la verdad llega ahora a las salas de cine después de haberse presentado el 24 de noviembre del año pasado en la monumental Plaza de Toros México. Así es, señores y señores, nos referimos al gran Karim León que ahora llega en exclusiva a Cinemex a presentar este extraordinario concierto. Me voy a poner de pie para que lo puedan apreciar mejor y no me vean tanto a mí. Y la verdad, oigan, qué gran concierto, la verdad, muy buena la calidad, o sea, porque justamente tuvimos la gracia de entrar a esta sala, que esta sala realmente, saben que es una verdadera y auténtica maravilla, y la verdad, qué gran concierto, los drones, los colores, la iluminación y el set list presentado, simplemente impecable. Grandes, grandes invitados que tuvieron, bueno, que tuvo Karim León ese día en el concierto, aquí los vas a poder ver. Obviamente no vas a ver la versión completa, vas a ver una versión editada justamente para el cine, pero estuvo muy bien, estuvo Rey, este invitado, estuvo este Mal, Ricky, y todos ellos excelentemente bien, la verdad, me encanta. Yo soy muy fan de Karim León, a mí me encanta toda su música. Estoy seguro que si a ti te encanta, vas a disfrutar mucho este concierto. Si tú tuviste la suerte de ir ese día a la plaza de todo México a disfrutar de este show, en verdad vas a volver a revivir esos grandes momentos aquí en las pantallas de Cinemex, con obviamente el sonido Cinemex. Así que no te puedes perder esta gran oportunidad porque en verdad va a estar en un horario, o sea, no va a estar en muchas salas, pero sí va a estar en un horario normal para que vengas cualquier día con la familia a ver este gran concierto. Aparte, lo más interesante es que la gente se para a bailar. Eso es algo que en verdad se agradece. Porque digo, yo debo de confesar que en el concierto de Taylor Swift también me paré a bailar. O sea, sí, sí, hay que decirlo. Y aquí la gente se para a bailar, incluso tenemos video, aquí se lo vamos a dejar. Así que bueno, yo como siempre me despido recomendándoles que vengan, como siempre a Cinemex, que vengan al concierto de Karim León porque estoy seguro que les va a gustar de principio a fin. Van a amar todo el set list, todos los grandes éxitos, los van a adorar. Y bueno, coméntame a ti si te gusta Karim León. ¿Cuál es tu canción favorito? ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? Saben que aquí en la caja de comentarios me encanta que, válgame la redundancia, me comenten todo y bueno, estar siempre en contacto con ustedes y sobre todo para la gente que es muy fanática de la música y sobre todo del buen cine porque aquí este concierto realmente es de una calidad impecable. O sea, gran fotografía, gran iluminación, les va a gustar todo de principio a fin. Yo como siempre me despido despidiéndome y dejándolos con esto porque estoy seguro que les va a gustar. Adiós. Mis amigos de Cinemex, los de los de unido Karim León, bienvenidos, bienvenidos a la sala. Espero que pasen una noche inolvidable como la pasé yo ese gran día en la casa de todo México. No se lo pierdan. Disfrútenlo y saludos. Aplausos. 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!